hola qué tal estamos en el jardín de granja tecchio quiero hablarles pues que la abundancia viene de nuestra relación con la madre tierra de una u otra manera en este sistema depredador todo lo que tenemos este celular por el cual les estoy transmitiendo pues existe por las cosas que nos da la madre tierra pero podemos tener una relación benéfica de verdadera salud de verdadera riqueza como ya les he dicho otras veces la fertilidad de un suelo viene de las tres emes minerales microorganismos y materia orgánica aquí podemos alcanzar a ver ahí sobre todo porque ahí se ve el carbón este es el bocache hicimos un análisis de suelo y aplicamos una remineralización para buscar el suelo ideal tenemos una gran cantidad de materia orgánica entonces minerales materia orgánica y aplicamos microorganismos los microorganismos consumen la materia orgánica la materia orgánica es todo aquello que estuvo vivo y ahora está muerto para volver a estar vivos así es así es así es la vida así es la ley tenemos harto bambú que ya hemos platicado de él su abundancia su crecimiento tan rápido y con esa ese diseño tenemos suficiente materia orgánica para crear estos círculos en esta macadamia entonces lo que les quería mostrar es aquí podemos ver vean aquí está una abeja trabajando en la floración de la macadamia ahí está la madre naturaleza siempre yendo por la vida vean la cantidad de flor de floración y en esta podemos ver como ya va más avanzado algunas caen no todas van a producir fruto pero aquí ya podemos ver las que comienzan a producir fruto no sé si alcanzan a ver voy a buscar una más chaparrita aquí miren esta que tengo más a la mano ahí están ya vieron ahí no aquí ole eso no quiero como lo volteo acá lo que quería era que vieran ahí esos frutitos de macadamia entonces van a ser tres macadamias en esta acá vean acá hay mucho más acá hay una dos tres cuatro cinco y aquí podemos ver ya en el mismo árbol las macadamas y así es así es el juego de la vida el juego de la vida sano el que el de la naturaleza aquí nosotros estamos trabajando a favor de la vida a favor de la naturaleza vean de hecho esta es una floración que apenas todavía ni da la floración estoy tratando de afocar pero luego me volteé a la cámara pero bueno no es un celular para para macro pero así va miren por ejemplo estas están ya más grandecitas y van a terminar así y luego pues van a caer o las cosechamos allá arriba y así nos dan los frutos aquí tenemos las consuelas miren ramas cebollines y otras plantas todos trabajando juntas para generar vida entonces la abundancia proviene de nuestra relación con la madre tierra cómo es esa relación cada uno se lo puede contestar y cada uno puede trabajar a favor o en contra y recuerden que también hay una ley que es del ajuste lo que siembras cosechas cuando nos preguntemos por qué tan difícil por qué tan fácil por qué sí por qué no de lo sutil se genera lo denso